Continuamos las conversaciones sobre la temporada 2016 en crónica.cr y crónica quiere indagar un poquito con Wendy Acosta, futbolista campeona nacional con Moravia ¿Cómo se dio esa victoria en la final? Usted dieron el golpe de Gracia en el primer partido, sobre todo con los últimos 15 minutos después de que Zapriza había perdido en el transcurso del partido a Catering por lesión cuéntame cómo se fragó esto y qué fue la clave de sacar la ventaja en ese primer partido de la final nacional El primer partido fue muy peleado, muy cerrado, Zapriza venía de ganarnos el clausura y quería ganarnos la final nacional Nosotras creo que cambiamos el chip, ahora sí, nos encontramos, volvimos a nuestros inicios que era tocar el balón, ser efectivas y los últimos 15 minutos del partido metimos un poco el acelerador y nos dio resultado Correcto, el cambio de Yerly en los dos partidos, Yerly Rojas, ¿los consideras que fue clave? Sí, 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 fue clave totalmente, ella es básicamente la que nos da el gan y un cambio creo que bastante bueno, excelente ella entró conectada, lo que no había pasado en partidos anteriores y es lo que nos da el gan. ¿Usted sentía que Zapriza estaba como conforme con el resultado pensando en el segundo partido? No, 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 fue un partido de ida y vuelta, fue un partido de ida y vuelta y Zapriza llegaba a ganar los tres puntos ellos querían repetirlo del primer partido de la final, dar el primer golpe pero nosotras estábamos convencidas de que lo teníamos que dar nosotros Ya, y bueno, el segundo partido que también fue súper peleado y bueno, termina ganando Zapriza pero la ventaja de ustedes del primer partido, esos tres a cero fueron claves Sí, el primer partido fue clave, sabíamos que, bueno, en todas las finales, el primer partido fue súper clave el segundo partido lo empezamos ganando, pero conforme se dio, no estábamos jugando solas Zapriza quería y fue adelante, fue imponente también y al final, bueno, nos termina ganando el partido por errores específicos, tal vez ya hay concentración, cansancio, entre otros pero definitivamente la clave fue el primer partido Bueno, mucho público, pero jugaron a media luz ¿Qué sentiste, digamos, qué pasó ahí? Bueno, no podemos, o sea, que nosotros queremos que todo sea perfecto pero no todo puede ser tan perfecto Bueno, lo de la luz es un tema que, bueno, que ya pasó y así lo jugamos lo que hay que rescatar es la cantidad de aficionados que llegaron inclusive para el primer partido de la apertura para los partidos de la apertura, perdón rescatar eso, que es lo bueno, que es lo que se puede rescatar que ahora el fútbol femenino la gente lo ve y no contando de que era la gente que estaba ahí sino las personas que lo podían ver desde sus casos porque estaba siendo televisado eso es un gran paso, yo creo que ese es uno de los grandes pasos que ha dado el fútbol femenino ¡Gracias! ¡Gracias!